Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, se nos pasa rápido el tiempo. Vivimos el 17 de diciembre del año 2023. Voces del Senado es un programa institucional del Senado de la República que pretende llevar a la comunidad de información que se genera precisamente allí en el Poder Legislativo. Hoy tenemos un programa especial. Domingo, Domingo de Familia, Domingo del Señor, para los de confesión cristiano-católica y prácticamente para todas las confesiones que tienen el domingo como un día de meditación, de oración. ¿Qué pasó un día como hoy de 1500? Cristóbal Colón es recibido por los Reyes Católicos tras regresar encadenado desde la isla española. Eso sucedió un día como hoy del año 1500. Un día como hoy en las efemérides, en 1771 en San Juan de Puerto Rico, se expide el decreto para constituir y establecer a Cabo Rojo como municipio de Puerto Rico. En 1807, Napoleón Bonaparte emite el decreto de Milán para regular la disposición de su bloque continental. Un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1830, murió Simón Bolívar, militar y político venezolano. Murió un día como hoy de 1830. Un día como hoy, avanzamos en estas efemérides, 17 de diciembre. En la Segunda Guerra Mundial comienza la batalla de Sebastopol. Ocurrió un día como hoy. ¿Qué más pasó? Ah, un día como hoy de 1954, se crea el Distrito Especial de Bogotá, la capital de todos los colombianos. Sucedió un día como hoy de 1954. Y un día como hoy de 1989, una serie con muchos seguidores, se emite el primer episodio de Los Simpsons en los Estados Unidos. Los Simpsons, un día como hoy, ocurrió eso en los Estados Unidos. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, sintonía de voces del Senado. Ya regresamos para ampliar, para ampliar saludos, para hablar con senadoras, para hablar con los senadores y el mensaje para todos los colombianos, sobre todo aquellos que están en las regiones. Qué bonito que en Arauca se sientan representados aquí en Bogotá, que los de la Costa Caribe se sientan representados en Bogotá. Ya regresamos con el saludo para cada región del territorio nacional por parte de los hombres y de las mujeres que fueron elegidos gracias a su voto. Buenos días, senadora Claudia Pérez del Departamento del Atlántico. Su saludo para Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, 23 municipios, incluyendo la ciudad de Barranquilla. Para toda mi Colombia, para toda mi gente hermosa, deseo muchísimas bendiciones en estas navidades. A todos los invito a que tengan amor en sus corazones, de eso se trata la natividad, la navidad. Y, pues, simplemente disfrutar, pero disfrutar con juicio. Con, cuando hablo de juicio no hablo de no comerse la naranquilla, la naranquilla, de pronto tomarse un vinito. Los excesos matan. Pero decirles que, básicamente, desde mi corazón, solo hay bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo celebra usted la navidad y el fin de año en familia? Muy sencillo. Nos reunimos la familia, estamos allí, conversamos, nos reímos, cenamos, rezamos. No hacemos grandes, grandes fiestas porque, pues, para mí, realmente, el sentido es la natividad. Es la oración, es el acompañamiento de las personas de mis seres amados, y de dar gracias, en especial, por ejemplo, el 31 de diciembre. Dar gracias por un ciclo más de un año cerrado. Agradecer por la vida, agradecer por lo bueno, por lo malo. Y pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé un año más para que el día de hoy. El senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, extiende saludo cariñoso para todos los llanos orientales y la orinoquía. Es desearle a todos los colombianos que pasen una Navidad de tranquilidad, en paz, en unión de la familia. Yo creo que estos son días para entrar a la reflexión, para mucho diálogo con la familia. Y como dice una vieja canción, para las Navidades yo tengo muchos planes que voy a realizar. Hay a todos los amigos que se han peleado conmigo de voy a volver a hablar y habla de los novios, de los esposos. Es un tema para reflexionar y estar en tranquilidad, con familia, en unión, porque son momentos muy especiales. Recibir una sola vez al año, yo creo que es una oportunidad para eso, para unir y reconciliarnos con los amigos y la familia de todos juntos. Y que la pasen muy bien, tranquilidad y esperemos que el próximo año, un 100 años, que muchas bendiciones. Que este gobierno reaccione y empiece a trabajar. Senador, ¿cómo celebró usted la Navidad con su familia? ¿Qué hacen? No, nos marcan todos los colombianos, como el Buñuelo, los natillas, la cena de la medianoche. Estar muy tranquilos. Yo, por lo menos, después de la medianoche, mejor he estado a trasnochar mucho, ni tampoco a beber. Entonces, casi nos ha pasado siempre temprano. Es muy rico estar con la esposa y los hijos. Y es eso, pasarla. Aprovechamos que, usted sabe que uno va con la esposa, termina donde la mamá era la esposa, la familia era la esposa. Entonces, eso es como que hacemos. Unimos, 24, donde la familia, ella, y ya 30 años, pasamos ya, después de la medianoche, ya pasamos solos, hijos y mi esposa. Vamos a saludar a Montelíbano, Sagún y Cereté, en el departamento de Córdoba, senadora del Partido Conservador, Liliana Vitar. En estas Navidades, yo creo que debemos, cada día más, valorar la familia. Valorar la familia es como el núcleo principal. Yo siempre paso mis Navidades en familia, en la armonía y en la paz. Y tengo mis seticas de fin de año, y una de esas que me ha funcionado muy bien en mis 20 años de vida, es darle la vuelta a la manzana con la maleta a las 12 de la noche del 31 de diciembre, guardar muchísimas lentejas en los bolsillos, eso te da también prosperidad. Y no, y la verdad, lo primero que hago a las 12 de la noche es arrodillarme y darle gracias a Dios por todas las maravillosas bendiciones que nos da y por contar con un año más de vida. Senadora, las uvas, ¿come ujitas también el 31 de la noche o no? También como uvas, son 12 deseos más que se incluyen ahí. ¿Cuál es esa comida típica que hacen en su familia, senadora, para recibir tanto Navidad y Año Nuevo? Bueno, nosotros, yo soy de Montería, de Cereté, y ahí ya siempre hacíamos el 24, el pavo, y el 31 se come comida árabe. Y la pregunta que le estamos haciendo a todos los senadores, ¿usted ayuda con la cocción o únicamente con la parte de probar que quedó rico? No, 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 yo ayudo con la cocción también, eso depende, eso depende, siempre lo he hecho, yo creo que este año me va a costar un poquito más hacerlo. ¿Cuál es ese plato que la senadora dice me queda espectacular para 31? Mira, no, no, para 31 no, pero un plato que me queda bueno es la musaca de berenjena. Musaca de berenjena, bueno, senadora, el próximo año estaremos acá esperando, eso, senadora, feliz año y una feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad para todos, un feliz año, mucha alegría en los hogares y mucha unidad siempre. Otro senador conservador del departamento de Córdoba, Marcos Daniel Pineda, y su saludo para la gente de Cotorra y la gente productiva del Sinú y el San Jorge. Bueno, un saludo lleno de paz, de alegría, de felicidad para todos los hogares en el país. Que esta Navidad ilumine los hogares de todos los colombianos, pidiendo que Dios el próximo año nos traiga prosperidad, que nos ayude a sacar a tantas familias que necesitan mayores oportunidades para la vida. Un abrazo lleno de cariño, de afecto para todos los colombianos, una feliz Navidad. ¿Usted cómo celebra 24-31? Yo soy un hombre muy familiar, donde todos los 24 de diciembre nos reunimos en familia a disfrutar de la noche buena. Somos católicos, rezamos la novena. No le voy a negar que también comemos pavos, puñuelos y latillas, y que desde luego nos damos un abrazo a las 12 de la noche, deseándonos feliz Navidad. Y al día siguiente, hacemos el esfuerzo para que también podamos llevar la alegría y felicidad a muchos niños, donde esperan el regalo del niño Dios. Saludamos al departamento de Sucre, a municipios como Betulia, hermosa población. Cincelejo, su capital, Karina Espinosa, de la ciudad de Cincelejo. Bueno, te cuento que siempre le pido a mi esposo que no invente viaje, antes del 24, porque a mí me encanta hacer novenas navideñas en los barrios, ir a fundaciones, que vamos allá en el departamento, hacer la novena en la casa. Entonces le digo, esta no es época para viajar, viajamos después del 24, le digo yo, porque a mí sí me gusta vivir la Navidad en familia, con Jesús, llevar regalitos de Navidad a los barrios, a los niños, entonces eso sí me gusta vivirlo y sentirlo. ¿Y el 31? El 31 casi siempre hacemos una reunión familiar y, bueno, y música y estar en familia. No hay una tradición como tal, puede ser en cualquier lado, pero lo importante es vivir del 16 al 24 las novenas navideñas. Recio, del departamento de Santander JP, senador de la Alianza Verde, y su saludo para los compatriotas. Con todo mi corazón, con todo mi cariño, desearles que Dios nos bendiga, que pasen unas felices fiestas, que tengan una feliz Navidad. Nuevo año 2024 lleno de muchas, muchas bendiciones, pero sobre todo que el mejor regalo que reciban ustedes con sus familias sea la protección y la salud de parte de Dios para los integrantes de sus casas. Muchas gracias. ¿Cómo celebra la Navidad? Como andamos ahorita en este recorre legislativo tan ocupado, nos deshacemos tanto de nuestros seres queridos, lo que nosotros hacemos es aprovechar esas vacaciones para reunirnos en casa de los abuelos, que gracias a Dios aún los tengo con vida, y compartir una forma armoniosa entre todos. No viajamos casi, aprovechamos más para pasar en familia con ellos. Ya están muy viejitos, ¿no? Ya tienen más de 85 años, y por esa razón queremos valorarlos cada minuto de mes con nosotros. Senador, ¿esa cena navideña de 24 a 31, es algo típico o va cambiando años? No, nosotros sí la hacemos. Los 24 y los 31 de diciembre acostumbramos a cenar toda la familia. ¿Pues está ayudando en la cena o solo a probar? ¿Ayuda en la preparación o solo con la parte de probarla? Dos cosas. Ahorita que tengo las posibilidades, yo incluso soy el que últimamente la financio para toda la familia. Y dos, si nos metemos, le cuento que sé preparar la natilla. Y le necesito la natilla. Senador. Igualmente para ustedes, Dios mío. Buenos días para Chaparral y Ambalema en el Tolima. Jael Quiroga, el pacto histórico, hizo parte también de la Unión Patriótica en sus inicios. Saludo para el Tolima, Huila y todo el territorio colombiano. Bueno, un saludo a todas las familias. Les deseo mucha alegría con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, esposos. Y que no pierdan la esperanza. Este año ha sido difícil. La paz total ha sido compleja. Pero nos sentimos satisfechos de que los muertos en combate y en confrontación armada aquí en Colombia hayan bajado a que se han reducido realmente los muertos de la fuerza pública. Eso es importante. No obstante, como es tan complejo, sigue habiendo muertos de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos. Eso lo sabemos. Sabemos que es más fácil hacer la guerra que la paz. Y nosotros le seguiremos insistiendo. De manera que Quiroales es un parte de esperanza, un parte de alegría. El año entrante se verán los resultados de este gobierno. Estamos sembrando mucho beneficio social en el territorio. Y el año entrante, las mismas comunidades lo van a hacer ver. Están escuchando Voces del Senado. Paulino Riascos y el saludo para el occidente del país. Timbiquí en el Cauca. López de Micay, del Pacto Histórico. Senador, bienvenido. Yo soy de la región pacífico caucana. Vengo de la tradición de la comunidad negra colombiana. Por ahí le estaba contando en las cámaras de otro noticiero por acá que nosotros en el Pacífico preparamos nuestra fiesta. Se preparan las fiestas patronales. Hay fiestas de nuestros pueblos donde coinciden con el diciembre otras que se hacen en el transcurso del año. Por ejemplo, en el pueblo mío las fiestas son en la Virgen del Pilar de Zaragoza, son en octubre. En la cabecera municipal son septiembre, San Miguel. Pero para diciembre, al igual que para nuestras fiestas, nuestras comunidades ahorran tanto sus recursos como la alimentación. El diciembre se prepara desde septiembre, octubre, noviembre, con la consecución de alimentos para atender a las familias que van al interior del país, a los hijos, a los invitados. Entonces es una fiesta alrededor de una gran gastronomía, celebración con las bebidas tradicionales y en paz. Hoy nuestros pueblos han tenido la introducción de la violencia, pero nosotros tenemos fiestas de 30 días donde ni siquiera hay un ruido. Así eran nuestros pueblos. Hoy, en el marco de la violencia, muchas dificultades, pero el sincretismo religioso y la cultura han sido celebraciones en paz en nuestros pueblos. Senador, contémosle a los colombianos, ¿cuál es la comida típica de su región y la bebida? Bueno, nosotros giramos alrededor del biche, mi tierra es productora de biche, aguardiente artesanal de caña. Y la alimentación es muy amplia, tenemos alimentación a base de productos del mar, a base de productos del río, si pesca de río y de mar, yo soy pescador de río. Cacería, la cacería donde nosotros no es un delito, tenemos que decírselo a la opinión pública. Hay especies en vía de extensión que nosotros ya protegemos, un león, un tigre, eso no se mata. Una especie de micos, por ejemplo, entre otras, no se matan. Pero, por ejemplo, una guagua, un armadillo, un guatín, un tatabro, especies de aves, un paletón, son especies abundantes en nuestra región, que aunque el campesino se alimente de ellas, no generan un desequilibrio en nuestra región. Allá no se tilda a nadie por eso. ¿Qué se prohíbe? Por ejemplo, una caza con dinamita, eso destruye todo, no lo hacemos. Pero el pescador puede utilizar una malla, sacar sus peces, soltarlas que no le son aptas para el consumo, devolverlas al río o al mar, eso es nuestra gastronomía. Saludamos con cariño a la senadora Jenny Rosso y su saludo para los compatriotas. Bueno, de corazón les deseo a todos los colombianos que pasen una Navidad y reciban este 2024 con mucho amor, con mucha paz, que mi Dios les conceda a todos salud, que es lo que necesitamos para cada uno de sus hogares, para cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga y que bendiga a Colombia. El senador Pedro Flores también desea Feliz Navidad a los colombianos. Bueno, que esta época sea de mucha luz, de mucha esperanza, de mucha felicidad. Creo que es lo que necesitamos todos los colombianos y las colombianas para seguir remando juntos en la misma dirección para construir un mejor país y una mejor sociedad. Deseo que en todos los hogares de nuestro país haya una inmensa felicidad, haya paz y sobre todo, sobre todo, haya esperanza hacia el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Otra. ¿Cómo pasa usted la Navidad? ¿Qué ha sido la Navidad en su familia? Bueno, eso sí es una época de total concentración familiar. Bueno, acostumbramos a reunirnos en familia y casi siempre hay un viajecito de por medio, ya sea a visitar a la familia que está en otros departamentos, en otras ciudades, pero siempre el espíritu es 100% familiar y navideño. Eso hacemos, compartir, recuperar el tiempo que por las épocas del año hemos podido compartir y sobre todo estar en unión familiar. ¿Qué preparan de cena en su familia? Bueno, allí el infaltable pavo, el infaltable jamón, una buena ensalada y, por supuesto, natiz y chocolate. El departamento del Huila, por cambios radicales, el senador Carlos Julio González, Villa, Huila, Tierra o Pita. Saludamos a la gente de Palermo en el Huila, de Tello en el Huila. Otra población del Huila es... ¿Ah? Rivera en el Huila. El saludo del senador Carlos Julio González. Un saludo muy especial, un saludo aquí, desde este que es el útero de la democracia, en donde todos esperamos salgan, nazcan iniciativas de desarrollo, de prosperidad, de bienestar, por supuesto, desarrollo para nuestro país, para cada uno de los ciudadanos. Un saludo cargado de afecto, deseándoles siempre lo mejor, salud, familia, cumplimiento de sueños, energía para luchar en esta vida. Senador, muchas gracias. ¿Cómo celebra usted 24 y 51 con su familia? En familia. Son fichas en familia, en otros alrededor del árbol navideño. Por supuesto, siempre hemos tenido los regalos como una práctica de reconocimiento, de un día especial. Pero básicamente a lo mejor de ellos y obviamente el tamal huilense que no falta, el dulce de nochebuena que no falta, la buena gastronomía de la familia, de mi esposa y por supuesto en compañía de mis hijos. ¿Por ese menú supongo que va a pasar en Neiva? Normalmente lo pasamos en Neiva, pero también a veces en Neiva, o sea, tratamos de estar juntos, que es lo importante, o sea, lo que buscamos es tratar de estar juntos. Tengo cuatro hijos, entonces la meta siempre es tratar de estar todos juntos. ¿Senador, usted ayuda con la cocina o solo ayuda a probar la comida? Soy un buen catador de comidas. Nos vamos para el departamento de Bolívar, porque de allí es la senadora Nadia Bley. Desearle a todos los colombianos, especialmente a las mujeres, especialmente a esas que son mamás, que son madres trabajadoras, que sé que de pronto en estas fechas especiales no podrán estar con sus hijos, decirles que nos sentimos muy orgullosas de la labor que ellas hacen, que sabemos que pedimos por ellas, pero sobre todo les deseamos a ellas y a todos los colombianos que tengan la más linda Navidad, que el niño Dios les regale muchísima salud, muchísima seguridad en sus hogares y que esperamos para todos que el 2024 sea un año maravilloso cargado de muchas bendiciones. ¿Cómo se le da 24-31 con su familia? Bueno, el 24 yo puedo decir que me encanta porque es un momento sobre todo de agradecer, de agradecer todas esas bendiciones que hemos recibido a lo largo del año, de agradecer esos momentos chiquitos que a veces no valoramos. Y es un momento para compartir en familia. Es un momento donde comemos mucho y algo, creo que es algo que vivimos todos los colombianos, que es la misma comida del 24, la misma comida del 25, del 26, del 27, incluso hasta del 30. Entonces, desearles a todos una feliz Navidad y que el año nuevo venga cargado en muchos momentos. ¿Cuál es esa cena especial de 24 al 31? Bueno, yo creo que, como todos, el permín, la ensalada de papa, que a mí me encanta, que es mi favorito, el arroz de coco, que en la costa no puede faltar, y es arroz de coco negrito para esa época, y pasteles. En la costa comemos muchísimos pasteles, incluso tenemos un festival del pastel, entonces, por lo tanto, esa es la comida. Y los muñuelos, los muñuelos que se comen todos los días, desde la novena hasta... Mientras, yo creo que todos los días estamos comiendo un muñuelo. Senadora, la pregunta que les va haciendo a todos. ¿Ayuda con la cocina o solo ayuda probando la comida? Difícil. La cocina no es mi fuerte, pero soy buena dando instrucciones. Senadora, feliz Navidad. Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes. El veterano senador del Departamento del Atlántico, Efraín Cepeda Sarabia, envía su saludo de fin de año para toda la gente de la costa caribe colombiana. A propósito, el seguidor fiel, hincha del Junior de Barranquilla, tu papá, recientemente campeón del fútbol colombiano. Aquí vivimos el deporte. Saludamos desde Voces del Senado a Junior, el flamante campeón del fútbol colombiano. El 10 veces campeón del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla. Le regaló de manera especial a toda la gente, a sus seguidores. Ahí está la estrella navideña. Felicitaciones al Junior. Estamos, pues, ya a la puerta de la Navidad. Quiero apreciarles a los colombianos solamente una feliz Navidad, segundo el año 2024. Realmente, muchos queremos que se acabe rápido el 2023. Ha sido un mal año para los colombianos. Ha sido un mal año porque se han incrementado las masajas. Es un mal año porque se han incrementado las masajas. Es un mal año porque cae el crecimiento económico que comienza a desplazarse del peligro. Es un mal año porque desde el gobierno se anuncia que no hay exportación petrolera ni el gas ni el carbón. Cuando se trata de exportar por países vecinos, es la misma exploración. Es un total globalizado. Entonces, lo que hacemos es que se contamina un país, contamina el mundo y nosotros. Nosotros pagamos por las plantaciones. Pero sí, vamos a ponerle fe a los milímetros por acá. Vamos a decirles colombianos que se abracen para celebrar las Navidades. Es una fiesta familiar. Es una fiesta de adiós y adiós. Porque nos dé salud, porque nos dé la tranquilidad, porque nos dé paz en el mundo, porque nos dé paz en Colombia. Y siempre también lo veo por eso. Familiar, ponerle fe a otro kill 24. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Nos vamos, no sin antes desearles desde ahora una feliz Navidad a los colombianos y un próspero año nuevo 2024. Estaremos retornando con la ayuda de Dios el próximo año aquí a la Radio Nacional de Colombia. Ha sido un placer enorme acompañarles. Entendemos que ya casi todo el pueblo colombiano está en vacaciones. Nosotros también tendremos un espacio de descanso y retornaremos en el 2024. Eso sí, esperando contar con su amable compañía. Geraldine, gracias. Feliz Navidad y la esperamos el próximo año. Feliz Navidad, José. Y feliz Navidad a todos los oyentes que han estado con nosotros en este año. También saludamos a Diana Morales. Diana, feliz Navidad y nos reencontramos en el 2024. Claro que sí. Les quiero desear a todos una feliz Navidad, un próspero año 2024 y que sigan conectados con Voces del Senado. Enrique, el Quique Castañeda nos ha acompañado en este año 2023 y queremos contar con usted en el 2024. Feliz Navidad, Quique. José, un saludo para usted, para todos los oyentes, un próspero año 2024. Un saludo para todo el equipo técnico, para Alexander, para mis compañeras, para mis compañeros y para toda la oficina de prensa del Senado de la República. También en nombre de Rodrigo Meléndez, hombre de Hernando León Banegas que ha estado con nosotros, Juan Carlos Martínez. Ellos no pudieron asistir hoy, pero han dejado su saludo respetuoso para todos los compatriotas. Alexander Arisa, Feliz Navidad, que el 2024 sigamos con ese interés, fuerza, dedicación, compromiso y amor por la profesión. Feliz Navidad, Alexander. Feliz Navidad para ti, José, y para todos los oyentes que esta sea una época de paz y de reflexión para todos los hogares colombianos. Desde el Aguajira hasta el Amazonas, Norte de Santander, Arauca, toda la geografía nacional, compatriotas, Feliz Navidad, próspero 2024 en nombre de voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces, permiso, chao, 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 Gracias.